En otros temas, la parroquia Pifo, ubicada al nororiente de Quito, recibió obras de infraestructura de la prefectura de Pichincha, canchas científicas, un infocentro y el adoquinamiento de calles fueron algunos de los beneficios entregados a los moradores. Eliminar las brechas tecnológicas y fomentar el conocimiento en computación es el objetivo con el que fue creado un moderno infocentro en la parroquia Pifo. Está abierto para la comunidad en general, nuestra prioridad es la comunidad y no importa el nivel etario, obviamente. Este espacio está destinado a personas de cualquier edad que no hayan tenido acercamiento a las nuevas tecnologías. Cuenta con un instructor y modernos equipos. Tener acceso a la tecnología, poderse capacitar también en actividades de los que están desarrollando y obviamente el tener la posibilidad de abrir el mundo a través del internet y a través de la utilización del computador. En el barrio Cixipamba, los pobladores recibieron de la prefectura con emoción tres kilómetros de vía adoquinada que les permitirá llegar a la comuna seguros, sobre todo en temporada de invierno. La comunidad puso la mano de obra, tuvo el apoyo también del gobierno parroquial y en conjunto vamos realizando las cosas. Seguiremos trabajando por el adelanto de nuestra comuna con el apoyo de todos mis compañeros. Obras que permitirán a los pobladores de esta zona de Pichincha alcanzar un mejor nivel de vida. Cleber Aranda, Gama Noticias.